¿Qué es la unción? Si nosotros podemos hablar. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar cuando en el ambiente evangélico vio que tenemos un léxico, un vocabulario que es propio de nosotros, que cuando nosotros venimos a la iglesia, medio que tenemos que aprender y lo vamos aprendiendo a medida que nos integramos a la vida de la iglesia. De paso quiero preguntar, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Quiere levantar sus manos? ¿Solente para saludemos? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Sobre el final también, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Sé que estamos medio aplaudidores hoy, pero vamos a dar un aplauso bienvenida. Que Dios le bendiga y que esta noche el Señor lo llene de su Espíritu Santo. Y nosotros estamos acostumbrados a decir, ¿qué unción tenía el predicador? Nosotros que esta casa se abre, estas puertas siempre para recibir a grande hombre de Dios, como tener en el congreso de familia que nos van a visitar, como tenemos en el aula abierta del Instituto Bíblico. Cuando tenemos todos nuestros congresos y tanta gente que ha pasado por esta plataforma y nos ha dejado algo, nosotros siempre decimos, ¿qué unción que tiene? ¿Qué unción por la gracia que tiene para transmitir las cosas? Pero entendemos que no es algo que tiene el hombre por sí mismo, más allá de un carisma, más allá de un don natural, es algo que viene del cielo. Digo conmigo, es algo que viene del cielo. Es algo, es una promesa que Dios nos ha dado, que tenemos nosotros en nuestro auditorio de Calle Salta, sobre todo los días miércoles y los días viernes, nosotros practicamos la unción con aceite, haciendo caso a lo que el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 5, de que si hay alguien enfermo que lo traigan y los ancianos de la iglesia, ese anciano no es gente solamente de edad avanzada, sino gente que tenga una trayectoria dentro de la iglesia, un jalón con unción con aceite y la oración de fe. Me encanta cómo lo dice en inglés, porque dice la oración ofrendada, con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Yo le pedí que le dante su mano al cielo y yo conmigo, a mí el que me levanta es el Señor, el Señor te va a levantar, el Señor te va a levantar, decirle por lo menos a cuatro personas que tenés cerca tuyo, el Señor te va a levantar en esta noche, el Señor te va a levantar con poder. Entonces, nosotros vemos que la unción, que era algo que recibían todas las creencias, ahí está esto que nosotros tenemos, conocimos como un ungimiento, un reconocimiento. Y nosotros en la palabra del Señor lo encontramos. Y quiero hoy establecer una palabra, con todo temor de parte del Señor, hemos compartido con el pastor Carlos y el pastor Fernando, fluyó en esta dirección esta mañana, de que vamos a entrar a una nueva etapa. Digo conmigo, una nueva etapa. Sé una cosa, porque Dios siempre tiene más. Me parece que usted no entendió o yo lo dije mal. Dios siempre tiene más. Dios tiene más. Yo tengo una frase que he tomado para mi vida, de que Dios tiene algo más grande que el milagro que hoy necesito. Dios siempre tiene algo más grande que lo que nosotros necesitamos. Y esta promesa que tenemos de parte de Dios, que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, nosotros, dice la Biblia, que recibimos poder de parte de Dios. Es una promesa y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese poder tiene que ser activado, tiene que ser activado en el sentido de que uno lo tiene que aplicar, lo tiene que desarrollar, uno tiene que entrar a la profundidad o tiene que cambiar el grado de relación. Digo conmigo, el grado de relación. Me parece que nosotros tenemos un grado de relación con el Señor y podemos avanzar un grado de cercanía mayor al Señor. Si uno ve en la Biblia, Dios se manejaba cuando el Señor Jesús vino aquí en su ministerio terrenal, Dios tenía en la figura de Cristo sus seguidores y luego tenía sus discípulos que estaban más cerca. Y dentro de esos discípulos tenía tres que eran más cercanos aún. Y es el anhelo que nosotros tenemos de lograr una cercanía mayor con el Señor. Nosotros tenemos que cambiar muchas veces la ecuación del grado de relación con el Señor. De tal manera que hay hasta nombres tienen en Hebreo el Señor, donde tenemos un nombre que nos habla de que Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios guardador, Dios es un Dios sanador. Y nosotros muchas veces nos relacionamos con una faceta del Señor. Y yo le hablaba de la unción, que es una promesa. Y quiero que vayamos por favor a nuestra Biblia, al libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19. Si lo buscamos, por favor. Dios le está trayendo esta palabra a gente que está en un desierto. Dios le está trayendo esta palabra a una gente que está en el medio de un desierto. Y le dice lo siguiente, cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella, dejala para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá el trabajo de tus manos. Esto que nosotros vemos tiene una fuerte carga social. Para la gente que era el extranjero que vivía en medio de ellos, el que se había quedado huérfano y aquella mujer que se había quedado viuda. Tenía la norma de que en sus campos ellos tenían prohibido inclusive cosechar en los bordes. Y cuando iban la cosecha, cuando iban la cosecha recogiéndola, si se caía algo, ellos tenían prohibido buscarlo. Porque era para la gente que estaba necesitada. ¿Sabes cuál es lo hermoso que entendemos de esto? De que la promesa de Dios, cuando entramos a la tierra que Dios nos ha dado, es que más allá de una provisión diaria, es una provisión sobreabundante que vamos a tener no sólo para nosotros, sino para dar. La provisión diaria es tan sólo una migaja de lo que Dios tiene para nuestra vida. Yo no sé cuántos lo reciben, cuántos dicen. ¡Amén! Y Dios le establece estas normas y le dice, lo mismo sucede con tus olivares. No vas a rebuscar en las ramas tratando de sacar la última aceituna, sino tenés que dejarla para el extranjero, para la viuda y para el huérfano. Y lo mismo cuando pasa con las viñares, con la uva. No repases las ramitas, déjala también para que queden para el inmigrante, para el huérfano y para la viuda. ¿Sabe por qué? Porque en la tierra que Dios nos ha prometido, en la que nos quiere establecer, vamos a tener para dar, bendito sea el Señor. No sólo para nosotros, no sólo para nuestra familia, sino para la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Habrá sobreabundancia, habrá provisión, una sobreprovisión sobrenatural, que no va a alcanzar solamente para nosotros, sino para darles a los demás. El tema que esta promesa viene para gente que hoy está en un desierto, a gente que hoy no está madura para recibir la palabra. Es gente que está viviendo un grado de relación con el Señor, que es lindo, que muchas veces nosotros pasamos donde nosotros necesitamos un milagro de Dios todos los días. Donde lo que tiene que ser normal, se transforma en un milagro. Lo que tiene que ver con tener una economía sana, de poner una vida tranquila en lo económico, se vuelve un milagro. Muchas veces lo que tiene que ver con un hogar, que haya paz, que uno llegue a su casa y haya tranquilidad, pareciera que se volviera un milagro. Y todos pasamos desierto en nuestra vida. Nosotros hemos salido de la cautividad. Nosotros hemos dejado Egipto atrás como dejó el pueblo del Señor. Pero hay una tierra mejor. Día conmigo, hay algo mejor para mi vida. Hay algo mejor para nuestra vida, hermano. Hay una promesa. Hay algo más grande. En nuestra forma de relacionarnos con el Señor, hay algo más grande. Qué buenos los milagros. Qué bueno con nosotros hemos orado por milagros. Sobre el final lo vamos a hacer. ¿Estamos convencidos de que hemos orado y que los enfermos han sido sanados? ¿Estamos convencidos de que hemos orado y que los enfermos han sido sanados? Confíese la palabra porque cuando confesamos la palabra desatamos fe. Y cuando desatamos fe se producen cosas extraordinarias. Hemos proclamado libertad sobre los cautivos y los cautivos han sido libertos en el nombre del Señor. Hemos proclamado la palabra y gracias a Dios por los milagros. Ahora, hay algo más que lo que Dios tiene para nuestra vida. El pueblo del Señor necesitaba un milagro todos los días. La provisión diaria venía en forma de maná. A la mañana caía el alimento. Y es tan así que era diario a diario que ellos tenían prohibido recoger más de lo que necesitaban en un día. Si ellos recogían para dos o tres días, se podría. El único día que podían juntar más era el día viernes porque el sábado no podían hacerlo. Era la provisión justa y que hablaba de dependencia de parte de Dios. Yo no estoy hablando de que vamos a entrar en una etapa donde no dependamos del Señor. Al contrario, vamos a depender más del Señor. Lo que pasa es que la esclavitud tiene que ver con no poder planear. Mucho de la esclavitud de la servidumbre es no poder ser dueño de nuestro futuro. Dice, pastor, si nuestro futuro está en la mano de Dios, claro, por supuesto, siempre. Por eso nosotros hacemos la cadena de las metas cuando comienza el año. Nosotros ponemos nuestras metas, tanto lo que tenemos como iglesia, como lo que tenemos de manera personal. Por eso el que no lo hizo, le invitamos que este año, si Dios nos presta la vida, comience el año sumándose a la cadena de las metas, donde le creemos a Dios por un milagro. Ahora, en el desierto no se puede soñar. En el desierto no se puede sembrar. ¿Sabe por qué? Porque no se tiene semilla. ¿Qué se puede cosechar en el desierto? La provisión de Dios era sobrenatural y veía milagros cada día de su vida en ese trayecto por el desierto. Era milagro tras milagro tras milagro tras milagro. Su ropa no se avejentaba. Milagrosamente la ropa le duró 40 años con el calzado. Incluso ellos crecían y la ropa crecía con ellos. Ahora me pregunto, ¿qué aburrido estar vestido todos los días igual? Todos los días, 40 años. El jean caminaba solo, hermano, las zapatillas también. Las medias se quedaban duras cuando las ponía. 40 años con la misma ropa. 40 años necesitando un milagro de Dios todos los días. Yo no sé si en mucho tiempo. Día conmigo la provisión de Dios. Es tan solo una migaja de lo que Dios tiene para mi vida. ¿Sabes una cosa? Es un tiempo. Es un tiempo. Hay un nuevo grado de relación. Hay una nueva impartición de Dios. Porque Dios le prometió y le está diciendo, hoy estás en un desierto, hoy estás pidiendo por un milagro lo que la otra gente tiene por normal, pero yo te voy a introducir en una tierra nueva, en una tierra donde vas a tener, no solo para vos, sino para dar. Vas a tener el trigo, símbolo de la presencia del Señor. Vas a tener los olivares, que es símbolo del aceite, del Espíritu Santo. Y va a tener las uvas, los viñares, símbolo donde se extrae el vino, símbolo del gozo. Vamos a tener un gozo contagioso. Vamos a tener una provisión de presencia de Dios. Vamos a tener la unción del Espíritu Santo. Vamos a dejar de pedir el milagro para pedir otro tipo de milagro. Bendito sea el Señor. Hay un nuevo grado de relación que Dios tiene para nuestra vida. Qué triste cuando la normalidad se vuelve un milagro. Qué triste cuando lo acostumbramos a vivir mal. Cuántos cristianos viviendo bajo sus posibilidades. Nosotros encontramos a una mujer cananea que le dijo al Señor, Señor, sana a mi hija. Y Jesús en esa respuesta que nos resulta incomprensible hasta que estudiamos la palabra, que dice, mirá, el pan está sobre la mesa y es para los hijos. Y la mujer en un acto de fe extraordinario le dice, pero los perritos comen de las migajas que caen de la mesa del amo. Y el Señor le dijo, grande es tu fe, sea el milagro hecho. Y su hija fue sana en esa misma hora. Ahora yo le pregunto, ¿eso era todo? ¿Eso era todo? Yo creo que me ante su mano. En el nombre de Jesús, usted es un hijo. Usted está sentado en la mesa. No sea cristiano de migaja en el nombre de Jesús. Por ahí lo que usted está pidiendo, que alguien le abra una puerta, que alguien le abra un trámite, golpea alguna puerta para un cargo, en un juicio, una puerta para lo que tiene que ver con una invitación o lo que sea. Tal vez es solo una migaja y Dios lo quiere sentar en la mesa. Dios lo quiere entrar a la tierra prometida, donde usted se relaciona de otra manera con el Señor. En esta noche, proféticamente, vamos a pasar a un nuevo nivel de gloria. Cuando oremos, usted ore con fe. Aquellos que todavía no hablan las lenguas del Espíritu Santo, vamos a recibir impartición. Va a haber activación de parte del cielo. Una nueva etapa nos espera. En el nombre de Jesús, le hablamos a este mes que ha comenzado, el mes de noviembre, que será un mes de bendición. Yo no sé si usted lo cree, pero si usted lo cree, lo recibe. Día conmigo noviembre. Será su mes de bendición. Será su mes de puertas abiertas. Las puertas que yo golpeé, se van a abrir en el nombre de Jesús. Escúcheme, en el desierto no se puede sembrar, pero dice el libro de Isaías, que Dios da semilla al que siembra. Mírese la mano. Viene semilla a su mano. Viene la semilla, bendito sea el Señor. Viene semilla para su vida. Oh, Ramay, Akai, Azoy, Alalakai, Espíritu Santo. Acompáñame, Martín, por favor. Aleluya. Viene un nuevo grado de relación. Viene una nueva madurez. Ellos tenían que salir del desierto. Está bien la etapa de los milagros. Está bien el tema que uno va a los estudiosos de la palabra y llegan a la conclusión que el viaje tendría que haber demorado entre dos y cuarenta días. Cuarenta años. Cuarenta años es mucho tiempo. Cuarenta años es una generación. Una generación que tiene mentalidad del desierto. Una generación que tiene la mentalidad esclava de no poder planear. De no poderse hacer dueño de su futuro. De tener la incertidumbre de qué van a hacer con sus hijos. De qué va a ser la incertidumbre con mi vida. De qué va a ser la incertidumbre con mi ministerio. No sé. Yo que le ante su mano al cielo. Usted es un hijo. Hay una tierra para usted. La incertidumbre en el nombre de Jesús se va a despejar porque Dios tiene un futuro glorioso y lleno de esperanza. Bendito sea el Señor. Hoy nos vamos a acercar a un nuevo grado de relación porque Dios siempre tiene más para nuestra vida. Dios siempre tiene algo grande. Y voy a pedir que vamos al libro de Hechos, capítulo número 2. Yo le hablé de la unción. Yo no quiero usar esta palabra tan manoseada que es popular. La palabra popular. Tiene tantas connotaciones, tiene tantas... Se la ha usado tanto. Pero nosotros vemos en el Antiguo Testamento donde la gente era ungida para una tarea determinada y por un tiempo determinado. Solamente los sacerdotes, inclusive algunos elementos que tenían que ver con el desarrollo del culto en el tabernáculo, eran ungidas. Uno va y escucha y lee en la Biblia que dice el Espíritu Santo vino sobre y tal cosa. Era una unción esporádica, por decirlo de alguna manera. Lo vemos, por ejemplo, en Sansón, que descendió sobre él el Espíritu Santo y pasaba tal cosa. Vemos en el Rey Saúl que el Señor le dice y serás mudado a un nuevo hombre, vendrá el Espíritu Santo. Y profetizó. El tema que fue hasta ahí. Hay una unción nueva. Hay una unción continua. Generalmente la unción, la mayoría de las veces eran eventos privados, como sucedió con el Rey David, por ejemplo, donde en un evento privado y frente a unos pocos testigos, fue ungido. Y yo le hablo de entrar a un nuevo grado de relación. Nosotros recibimos al Señor, cumplimos el mandato bíblico de pasar por las aguas del bautismo. Dicho sea de paso, el cielo se bautizó. En diciembre vamos a tener bautismo. Hágalo. El tema es que nosotros nos bautizamos y entramos a caminar con el Señor. Y en la palabra del Señor, nosotros encontramos cómo Dios instituyó distintas celebraciones. Y una que estaba muy conocida era la fiesta de las primicias del Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Jesús, como usted sabe, entregó su vida en la Pascua. Dice la palabra que durante un deseo tiempo, Jesús se apareció con sus discípulos y les fue enseñando, y les fue ministrando. Y ellos, todo lo que caminaron con Jesús, antes de Jesús resucitado, empezó a adquirir un nuevo sentido. Pero faltaba un grado más. Estaba la promesa del Espíritu Santo que iba a venir. Y era muy lindo porque si era la promesa, ya dejaba ser para un rey, para un sacerdote, sino lo que decía popular en el buen sentido. Es para todo. Diga conmigo, es para todo. Es para todo. Es para todo. Es continua. Es permanente. Y va en aumento. Ya no es esporádica, ya no es para una sola persona, es para todo. Y va en aumento, bendito sea el Señor. Porque la palabra dice que el que cree en el Señor de su interior correrá en río. Hoy yo que puedo hacer la mano acá en el pecho. Hoy va a sentir, siente el río de la vida. Ese fuego del Espíritu Santo que va a crecer, que va a crecer, que va a crecer. Es una unción nueva, es una unción fresca, es un ungimiento público. Mire, ellos estaban ahí. Vamos al libro de Hechos, capítulo número 2. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, que coincidía con la fiesta, donde se presentaban las primicias, también coincidía como una celebración, como un recordatorio, de cuando le fue dada la ley a Moisés. Un grado de relación con Dios. En el Instituto Bilgo, este hombre como la dispensación de la ley. Como Dios se relacionó. Se celebraba ese día. Cuando, dice la Biblia, cuando llegó. Yo tengo una anotación acá que es fantástica. Dice, el verbo llegar en hebreo es implerón, que significa en el vocabulario de Lucas, quien es el escritor, un tiempo de conclusión o de maduración. Levánteme su mano. Es un tiempo de maduración. Es el tiempo de conclusión de un proceso. El desierto queda atrás. Saluda al desierto que queda atrás. Chau desierto. Chau desierto. Chau desierto. Gracias por el maná. Gracias por la columna de fuego. Gracias por la nube. Pero entra otra nueva etapa. Entra una etapa nueva. Entra una etapa de una provisión sobrenatural, sobrenatural, donde nos hacemos dueños, donde tenemos semilla para sembrar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente, diga conmigo, de repente, de repente, de repente, de repente, ellos estaban esperando algo, ellos estaban esperando algo, pero aún así los sorprendió, porque así el Espíritu Santo del Señor, aunque lo estés esperando, te va a sorprender en el nombre de Jesús. La unción del Espíritu Santo, te va a sorprender en el nombre de Jesús. Aunque lo estemos esperando, aunque hayamos dicho que es noche de unción, nos va a sorprender lo que Dios va a hacer en nuestra noche. Nos va a sorprender lo que Dios va a hacer en tu familia. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa. Y llenó todo, diga conmigo, y llenó todo. Es un ungimiento público. Es un ungimiento para todos. Ya no es para un sacerdote. Ya no es para un elegido. Ya no es para un iluminado. Es para todo, porque todos somos hijos de Dios. Día conmigo, acá no hay nadie que es creyente de migajas. Somos hijos. Somos hijos. Y como hijos, somos ungidos. El día lunes estaba sobre el final en nuestro instituto bíblico, día martes. Y un hermano se acercó y hizo una pregunta muy linda. ¿Cómo le teníamos de decir al Señor si es Jesús o Cristo? El tema es que Cristo no es un nombre, es un título. Cristo no es un nombre, es un título. ¿Qué quiere decir ungido? Es el título que tenía el Señor, el ungido. Es como rey, es un título. O sea, el Señor es el ungido. Ahora le pregunto, ¿y entonces qué somos los cristianos? Somos servidores del ungido. Y también somos ungidos en el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo, Dios lo ha ungido. Es una unción de provisión, es una unción nueva, va a ser una unción pública, va a ser para que usted tenga para dar. Bendito sea el Señor. Va a ser, oh, ramaya, calla la laquilla. No va a ser, no va a ser algo para el día a día. Va a ser continuo, va a ser generacional. Porque la tierra donde entraba, la parcela que Dios le daba a cada familia, era perpetuo para esa familia. Nadie podía venir a quitar lo que hoy está sembrando. Es una unción familiar que te va a alcanzar a vos, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Es una unción de provisión, es una unción de gloria, es un bautismo que te va a sorprender. Aleluya, que te da presencia de Dios para dar a los demás, que vendrá la gloria de Dios, el aceite del Espíritu Santo para vos y para dar, que viene el bautismo de la alegría. Vamos a contagiar de alegría esta ciudad. La gente está preocupada. Muchos se preguntan, ¿qué viene el día de mañana? Yo no sé lo que viene el día de mañana. Lo que sí sé, que viene una productividad y una activación de la iglesia de Jesucristo, tremenda en el nombre de Jesús. Y esa mano que usted tiene, míresela, va a ser activado un milagro en el nombre de Jesús. Y va a tener semillas para sembrar, bendito sea el nombre del Señor. Y la cosecha se va a multiplicar en el nombre de Jesús. Cuando ellos estaban un ámnime juntos, descendió el Espíritu Santo. Y se le aparecieron entonces una lengua como de fuego. Y se repartieron. Y se posaron. Sobre algunos. Sobre el pastor. Sobre el apóstol. Sobre el maestro. Sobre los hermanos que nos ministran tan lindo que el avance de oración. ¿Sobre quiénes? Es una unción popular, es una unción para todos. No es una unción para una persona sola. Si bien el apóstol Pablo establece que tenemos roles dentro de la iglesia, es una unción para todos. Diga conmigo el Espíritu Santo. La unción es para todos. La unción es para todos. Es un establecimiento único. Marca el Señor un nuevo grado de relación porque ahí nace la iglesia. Es la dispensación del Espíritu Santo. Es una nueva forma que tenemos de relacionarnos con el Señor. Y ya nos constituimos en una nación de reyes y sacerdote. Mirá lo que está al lado tuyo. Decir vos sos un rey. Vos sos un sacerdote. Dejá de buscar migajas. Entrá a la nueva tierra. Entrá a la tierra de la unción, de la bendición. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes según el Espíritu. Le concedía que se exprese el bendito sea del Señor. Orra más y ala la carne. Cuando uno recibe la unción, cambia la forma de hablar. Cambia la forma de hablar. Cambia la forma de hablar. Le voy a dar un ratito para que usted empiece a proclamar. Yo declaro a mi familia bendecida. Yo declaro a mis hijos bendecidos. Mi economía está bendecida. Mi casa está bendecida. La iglesia cita con la vida está bendecida. El colegio está ungido. Se va a levantar. Se transformará luego en una universidad. Bendito sea el Señor. Hablamos bendición. Viene una unción que le cambia la forma de hablar. Bendito sea el Señor. Orra maya, caia, la la quía. Es una unción de multiplicación. En el aposento había 120. 120 eran que estaban ahí esperando. 120, 120. Pero de allí se levantó un pescador llamado Pedro. Para la gente un pescador. Se levantó, predicó y 5.000 personas conocieron al Señor y fueron añadidas a la iglesia. Es una unción de multiplicación. Levante su mano. Es una unción de multiplicación. Es una unción de sobreabundancia. Es una unción de gracia. Es una unción de conocimiento. Así que decían esta gente de vulgo. ¿Pues sabe qué? Va a ser sorprendente. Diga conmigo. Va a ser sorprendente. Te va a sorprender a vos, a tu familia. Orra maya, caia. Me encanta lo que dice el apóstol, el apóstol Pedro. Pedro. Porque la gente se empezó a burlar de ellos. Porque hay gente que quizás se burle de la unción. Hay gente que quizás se burle, que no entienda. Y se empezó a reír de ellos, así tan borracho. Y el apóstol Pablo le dice, perdón, Pedro, le dice en el versículo número 15, esto no es tan borracho como ustedes suponen. Porque apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Que dice, sucederá en los últimos tiempos. Dice el Señor que derramaré en mi espíritu sobre todo el género humano. Derramaré el Señor en mi espíritu sobre todo. Personas, sobre toda carne. Dice la versión más conocida. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Es una unción profética en el nombre de Jesús. Que viene y desciende sobre el cuerpo. Es una unción de sobreabundancia. Es una unción de conocimiento. Es una unción pública. Es una unción popular. Es una unción para todo. Es una unción que rompe cadenas. Bendito sea el Señor. Es una unción que rompe los yugos. Porque dice la palabra que el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo es lo que ata. El yugo es lo que cancela. Pero sabe una cosa. Cuando se pudre no se puede usar más. En el nombre de Jesús profetizamos que lo que el diablo ha usado en contra de tu vida se pudre ahora en el nombre de Jesús. Se vuelve inútil. Se vuelve improductivo en el nombre de Jesús. Hay libertad y bendición. Porque donde está el espíritu hay libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Es una nueva forma. Es la forma de la libertad. Es la forma de la gracia. Es la forma de la provisión. Basta de vivir por abajo de las posibilidades. Y hay gente que dice ¿Pero qué habla de provisión? Son tiempos difíciles. Gloria a Dios por los tiempos difíciles. ¿Sabe qué? Para que cuando Dios los bendiga no se le pase por la cabeza de que fue solamente por usted que algún mérito puede tener. Si no es la gracia de Dios. Es la multiplicación. Es la sobreabundancia. No depende tanto de nosotros. Dice el apóstol Pablo que tenemos este tesoro en vasijas de barro. Dios usa las vasijas de barro también. Digo, pastor, tengo mil limitaciones. Dios usa las vasijas de barro. Trate que no se note tanto el barro, ¿no? Pero Dios te va a usar. Dios se va a manifestar en tu vida. Dios va a descender. El Espíritu Santo te va a visitar. Es una nueva relación que te saca. Glorioso haber sido recibir el maná. Pero tanto tiempo lo mismo. Tanto tiempo lo mismo. Viendo lo mismo. Y citando un milagro lo mismo. Cuando la normalidad se vuelve un milagro, basta. Y conmigo, basta. Basta. Basta de limitación. Basta de servidumbre económica. Basta de servidumbre emocional. Vamos a ir tiempo de libertad, de bendición. Es la unción del Espíritu Santo que rompe todo yugo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pueblo del Señor entró a una tierra. Es muy lindo el paralelo que se puede trazar. Porque nosotros entramos. Cuando conocemos al Señor, pasamos por las aguas del bautismo. Y lo que separaba al pueblo de Dios de la tierra que Dios le había dado era el río Jordán. Ya una generación quedó atrás. Ya la generación que no creía se quedó atrás. Y la nueva generación se encontró con el río. Algo muy lindo nosotros tenemos en la especialización en el Instituto Bíblico. Hablamos de simbolismo bíblico. Muy lindo todo lo que significa el agua. Ustedes significan el paso de un estado a otro. Es lo que hacemos nosotros cuando pasamos por las aguas del bautismo. Y ellos se pararon frente al río. Y el río se abrió. Y el río se abrió en el nombre de Jesús. Se va a abrir en el nombre de Jesús. Todo lo que impide entrar a la nueva etapa que Dios tiene para su vida. Se abre en el nombre de Jesús. Se abre en el nombre de Jesús. toda puerta de bendición que ha estado cerrada. Se abre ahora. Se abre en esta noche. Golpe en el nombre de Jesús. Golpe, golpe que se abre. Golpe que se abre. Se abre, se abre. Golpe y se le abrirá. Bendito sea el Señor. Josué 5.1 dice ¿Y sabe qué va a pasar cuando se abra? En efecto, gran pánico invadió a los reyes amorreos que estaban al oeste y a los reyes cananeos que estaban en la costa del Mediterráneo. Cuando se enteraron de que el Señor había secado el río Jordán para que su pueblo lo cruzara y no se atrevían a hacerle frente. Levánteme la mano al cielo. Es una unción que lo hace victorioso. Es la unción que el enemigo va a ver y va a huir delante de usted porque la unción es la gracia de Dios, de gente que decidió dejar el desierto atrás y entrar a la nueva relación que Dios tiene para su vida. Yo decía gracias a Dios por el desierto. Pero es otro tipo de relación. En el desierto no se puede sembrar. En la tierra sí. En la tierra ya empezamos a necesitar otro milagro de que la lluvia va a venir. Pero eso es un tipo de milagro. ¿Se anima a abrir su mente a otro tipo de milagros? Anímese a soñar, anímese a creer de que cosas nuevas van a venir. El Espíritu Santo también nos da ideas. Renueva nuestra mente. Hay que dejar la esclavitud atrás. Hay que dejar la servidumbre al sistema. Y hace soñar en grande. Pero ellos cuando entraron a la tierra dice al día siguiente dice el versículo 11 después de la Pascua el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra de panes sin levadura y de trigo tostado. Se empezaron a ver la cosecha de su siembra. Se va a empezar a ver la cosecha de su siembra. Lo que ha sembrado no va a ser en vano. Vas a ver la cosecha de tu siembra. Bendito sea el Señor. Hay recompensa para tu tarea en el nombre de Jesús. Basta ya del maná. Qué bueno por los milagros de Dios. Qué bueno por la provisión. Pero hay más bendito sea el Señor. Versículo 12 Desde ese momento dejó de caer el maná y yo quiero que se ponga de pie. Oh Ramay y alaraká y alaraká y alarakía ábrele su corazón al Señor. Mientras todos cerramos los ojos yo quiero preguntar ¿cuántos todavía no hablan en lengua? Mevanta la mano ¿cuántos de ustedes recién esta noche los autismos hablan en lengua? Dios les bendiga Dios les bendiga Oh Ramamá y alarakía es un nuevo grado de relación con el Señor. Al día siguiente después de la Pascua el pueblo comenzó a alimentarse versículo 12 y después de ese momento dejó de caer el maná y durante todo el año el pueblo se alimentó del fruto de la tierra. Hay provisión continua hay gracia distinta hay gracia continua es fluida no es algo esporádico es una unción que te va a acompañar todos los días todo el año a donde vaya la presencia y Dios te acompañará antes ellos tenían que llevar la presencia de Dios en un tabernáculo ahora la llevaban adentro bendito sea el Señor cuando descendió el Espíritu Santo dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo yo quiero que delante es tu mano donde vayas el Espíritu Santo irá con vos te va a acompañar en el nombre de Jesús entrar en la nueva relación con el Señor Oh Ramay Alaraká y Alarakía todo aquel que abre el lenguaje que levante su mano y comienza a adorar al Señor comienza a pedirle algo grande al Señor Oh Ramay Alarakía que se escuchen las lenguas del Espíritu Oh Ramamaya Alarakía Espíritu Santo visítanos esta noche es la unción fresca la unción nueva Oh Ramay Alarakía Alarakía Oh Ramamaya Alarakía la unción del Espíritu Santo la unción del aceite no tenemos el aceite físico este es el aceite espiritual Oh Ramay Alarakía Padre en el nombre de Jesús Señor hoy te pido que nos des más Señor hoy queremos dejar atrás Señor el desierto en nuestra vida agradecerte por los milagros que hemos visto gracias por la etapa Señor pasada gracias porque vimos tu fidelidad que nunca nos soltaste la mano pero hoy queremos entrar a lo nuevo queremos entrar a la tierra donde vamos a tener para dar vamos a tener para dar a los demás van a venir gente a comer de nosotros eso es lo que queremos activar en nuestra vida Oh Ramay Alarakía la unción de provisión la unción que rompe los yugos la unción de entendimiento en el nombre de Jesús Oh Ramay Alarakía y en el nombre de Jesús todo lo que impide la bendición se cancela ahora en el nombre de Jesús Aleluya yo quiero invitar a este altar todo aquello que quieran más de Dios que pasen adelante vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo todo aquello que quieran profundizar su relación con el Señor pase adelante que vamos a estar orando pero no pase de una manera pasiva pase clamando al Señor Dios lo va a tocar y aquello que se quedan en el lugar donde están comienza a levantar sus manos aquel que está enfermo crea que Dios le sana Oh Ramay Alarakaya Alarakía escúcheme es el tesoro aún en vasija de barro tu debilidad en el nombre de Jesús se va a cortar Aleluya Aleluya los pastores empezamos a imponer manos Aleluya fuego de Dios Espíritu Santo sopla 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 cuando estaban todos juntos y unánime hoy estamos juntos hoy estamos de acuerdo Aleluya vamos a empezar a ministrar al Señor algo poderoso se va a soltar Aleluya algo está aconteciendo abramos al Señor del Señor bien con amén amén a y y y y y Gracias.